El encuentro de la encíclica, que es otra economía, una economía humana, en la conferencia o en la charla de esta tarde, en el encuentro de esta tarde, que va a versar en torno a la economía humana que propugna el Papa Benedicto en la encíclica Caritas in Veritate. Vamos a tratar de cómo esta encíclica se planteó como un homenaje a Pablo VI en el 40 aniversario de la Populorum Progressio. Después veremos cómo en ella se cumple perfectamente aquella recomendación conciliar de que se atendiera de forma constante a los signos de los tiempos, alguno de los cuales obedece la oportunidad de la encíclica. Y luego entraremos en aquella economía de rostro humano por la que apuesta el Papa en su encíclica, que ocupa un término medio entre la llamada economía social de mercado de los años 60-70 del siglo pasado y la economía neoliberal-ultraliberal, que es la que predomina en nuestra época. El Papa no apuesta por ninguna de las dos, pero desde luego se encuentra mucho más cerca o mucho menos lejos de la primera que de la segunda. Hay una diferencia esencial. En los dos polos, en los dos momentos, el de la economía social de mercado y el del neoliberalismo, nos movemos dentro del mundo del capitalismo. Esto es algo fundamental que conviene tener muy presente. Es cierto que el Papa Benedicto en su encíclica no emplea nunca estos términos, pero cualquier persona mínimamente enterada de los entresijos económicos y de los entresijos sociales sabe de qué está hablando en cada momento. La economía social de mercado es la que predominó en Europa y en el mundo occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante tres décadas aproximadamente, hasta mediados de la década de los 70. Era una economía capitalista, pero cuyos efectos más duros y más férreos venían atemperados por la acción de los poderes públicos, por la acción de los Estados, que por la vía de los impuestos recaudaban unas cantidades de dinero muy importantes para hacer una especie de redistribución reequilibradora de las rentas. Ello ha permitido un gran avance social y ello ha permitido el que pudiéramos llegar, por lo menos en el occidente europeo y en los países del marco occidental, a disfrutar de eso que llamamos la sociedad del bienestar. Frente a eso, el neoliberalismo que se impuso ya desde los años 80, gobernantes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher son los grandes protagonistas de estas nuevas tendencias económicas, dijeron que no, que el mercado tiene sus propias leyes, que se bastan y se sobran para regularlos. Rechaza, por lo tanto, toda intervención equilibradora, reequilibradora del Estado y, en consecuencia, presenta un rostro mucho más duro, una faz mucho más dura o mucho más inhumana, porque busca casi total y exclusivamente el interés económico. Insistiremos bastante en aquello que se encomendó, que es destacar los aspectos que el Papa toca con mucho interés en torno a lo que él llama la lógica del don y la lógica de la gratuidad como componentes irrenunciables de esa economía humana que él propugna y hablaremos de cómo los principios de la gratuidad y del don que superan y humanizan los comportamientos de la economía capitalista en la que nos movemos y superan, por lo tanto, la lógica del dar para tener propia del mercado o del dar por deber o por obligación que es la que nos imponen las leyes emanadas del Estado con vistas a poder sufragar todos los gastos a los que el Estado, la sociedad, debe atender. Hablaremos de aquellas iniciativas todavía humildes que apunta el Papa como signos que persiguen el que triunfe y se vaya extendiendo en la sociedad esa economía de resto humano de la que el Papa habla en la encíclica y hablaremos después de cómo el compromiso cristiano por esta economía humana se concreta en la comunicación cristiana de bienes y como consecuencia de ello en aquello que se le ha llamado la función social del dinero hablaremos también del deber cristiano de compartir los bienes ya se trata de bienes materiales de bienes de carácter intelectual o de bienes de carácter sobrenatural y de cómo el deber moral de compartir los bienes cualesquiera que sea nos obliga en todos los ámbitos en el ámbito entre las personas entre los individuos en el ámbito de los grupos y en el ámbito de los grupos el deber de los pueblos el deber moral de compartir en esto consiste la cooperación internacional después hemos de ocuparnos también de la cooperación para el desarrollo que fue la materia y el argumento en torno al que Pablo VI compuso la Populorum Progresio en cuya línea se inscribe la carita sin veritate que hoy analizamos y cómo el Papa prefiere hablar de cooperación mejor que de ayuda porque el término refleja de forma más genuina y es más respetuoso para la dignidad de las personas y de los pueblos que reciben esta ayuda o esta cooperación y para terminar hablaremos de que cómo hay que apostar por una cooperación auténtica y eficaz que respete la dignidad de las personas y de los países beneficiarios que no los humille nunca y sobre todo que nunca sea pretexto para obtener un provecho a costa precisamente de los más débiles y de los necesitados y en último término nos centraremos en una cuestión fundamental para todo cristiano cual es aquella de que de la comunicación cristiana de los bienes a la luz del Evangelio cuyo fundamento es y ha de ser siempre el amor pero fue el dominio quien habló de estos signos durante los trabajos conciliares nuestro deber a mí la encíclica lo primero que me llamó la atención y lo subrayaré al principio es que se plantea como un homenaje auténtico a la figura de ese gran pontífice que fue Pablo VI se inscribe como decía don Ricardo el otro día en la línea que viene desde el concilio de la Gaudium et Spes pero iniciada fundamentalmente por la Populorum Progreso de Pablo VI continuada por la solicitud de reis sociales de Juan Pablo II y esta que debería haber aparecido en el año 2007 sí que ofrece motivos para la esperanza la encíclica aparece se hace pública en una situación dramática para gran parte de la humanidad causada por esta crisis que es primero de valores primero de concepciones y también dramáticamente una crisis económica pero a pesar de todos los pesares ha sido hay que dar por bien gastado por bien empleado este pequeño retraso de dos años con respecto al año de la conmemoración porque el Papa ha aprovechado ciniéndose o respetando aquello que el concilio llamó los signos de los tiempos ha aprovechado para con respecto a esta dramática crisis que aflige que azota a toda la humanidad especialmente a los pueblos más atrasados y más necesitados proyectar sobre ella también la luz del evangelio de la doctrina social de la iglesia y decir alguna palabra de esperanza que nos ayude a sobreponernos a los efectos de esta crisis desde el punto de vista de la caridad cristiana y a tener conciencia de que pese a todas las dificultades de esta crisis la humanidad saldrá otra cosa es que se aprovechen definitivamente se aprovechen desde un punto de vista cristiano las lecciones de esta crisis para que tratar en lo posible de que no vuelva a ocurrir la situación que hará padecer a la independencia y con la pobreza esta crisis como todas las anteriores yo no soy economista ni mucho menos pero esta crisis se superará evidentemente con el esfuerzo de todos costará más trabajo costará más sacrificio será más duro como dice algún economista importante de nuestro mundo lo triste o lo dramático es que en estos momentos de nuestra sociedad los grandes poderes económicos incluso los poderes públicos de muchos países están más interesados por salir rápidamente de la crisis que por aplicar la terapia a la que esta crisis nos debiera empujar que sería la de aprovechar estas circunstancias dramáticas de la crisis para estudiar los problemas de fondo y tratar de que esas desigualdades esas profundísimas injusticias sociales que son las que han traído a la crisis se trataran de superar desafortunadamente los grandes poderes financieros y también en alguna medida los poderes públicos están más interesados sobre todo en salir de la crisis dejando a un lado el otro problema el otro aspecto que debiera ser más importante todavía en consecuencia se rechaza de plano cualquier intervención del Estado que pudiera tener pues haciendo caso de lo que el Papa dice con respecto a algunas iniciativas todavía embrionarias pero que pugnan y trabajan por ir introduciendo esa economía humana de rostro humano por la que el Papa apuesta y desde luego teniendo en cuenta siendo muy consciente de nuestros deberes en cuanto a la comunicación cristiana de bienes En el número 5 de la Populorum Progresio se referiría el Papa Pablo VI diciendo que justicia y paz es su nombre ¡Gracias!